Tú eres mujer, motiva de mi inspiración, el alma de mi corazón, la vida de todo mi ser. No habrá jamás inspiración en mi existir, si tú me privas de vivir, enamorado de tu amor, que me importa el mundo, solo pienso en ti, tú me haces vivir, vivir. Tú eres mujer, motiva de mi inspiración, el alma de mi corazón, la vida de todo mi ser. No habrá jamás inspiración en mi existir, si tú me privas de vivir, enamorado de tu amor. No habrá jamás inspiración en mi existir, si tú me privas de vivir. ¿Qué me importa el mundo? Solo pienso en ti, tú me haces vivir, vivir. Tú eres mujer, motiva de mi inspiración, el alma de mi corazón, la vida de todo mi ser. No habrá jamás inspiración en mi existir, si tú me privas de vivir. No habrá jamás inspiración en mi existir, si tú me privas de vivir. No habrá jamás inspiración en mi existir, si tú me privas de vivir.